Bueno, terminé de leer el libro de Cristina, sinceramente. Qué quilombo armó, ¿no? 600 páginas que pusieron de cabeza a la política nacional y pusieron histéricos a los periodistas. Nunca lo viste tan enloquecidos, spoileando un libro sin leerlo. Los que buscan una pieza literaria, olvídense, no es por acá, esto no es una joya literaria. No va a ganar el premio Nobel, no va a ganar ni el premio Cervantes, ni el Clarín. Bueno, el Clarín nunca. Esto es un manifiesto político. Esto es algo así como la razón de mi vida de vida. Es poderoso, es arrollador. Si la odiás, la vas a terminar de odiar. Si la amás, la vas a terminar de amar. Y muchos me decían, y los que no la aman y no la odian, no se guían por un libro. Se van a guiar por acciones o inacciones del gobierno de turno. Bueno, lo importante de esto es, y lo fuerte de todo esto, es que cuando lo leés, increíblemente ya logra que escuche la voz. Irritativa, la que vos quieras, la que más te gusta, la que decía todos y todas, la que te irritaba en las cadenas, la que vos quieras. Es una Cristina pura, auténtica, y esto es, indudablemente, de los últimos años, el manifiesto político y la actividad política más importante que hubo. Más que un cierre de campaña, más que un debate. Son 600 páginas nada más. Y dio vuelta todo. Hay que leerlo. Hay que leerlo. Porque es la única manera de entender estos últimos 15 años. ¿Qué pasó en este país? ¿Por qué estamos dando vuelta? Y tiene algo interesante. ¿Saben qué? Es casi un libro de chimentos. Ella se pone como, no la Cristina esa que veíamos estadista ni nada. Es casi la señora del sur que viene a contarnos historias íntimas del gobierno. Para mí, fundamental. ¿Es el lanzamiento político de ella? No lo sé. Lo loco es que en un país, un libro de 600 páginas, haya hecho tanto revuelo político. Te repito, es un manifiesto político. No es un libro antológico de literatura. Pero hay que leerlo.